Este, hacer un dabu, ahí está el dabu, esquizo, esquizo, me pasa mucho que tengo una idea y no la puedo expresar claramente a la raza y la termino revolviendo más, es que es practicar incluso aunque vaya a ser hablado, yo por eso no confío, luego yo escucho críticas sobre mi contenido que es como de, como se ve que César sin un libreto se desarma y es como de, ah, ok, pues no soy, yo no soy asesino, no, el, yo no soy, este, batalla de gallos, güey, la, la improvisación no, la improvisación es un talento aparte de otros tantos talentos, o sea, la improvisación no es para nada, no, no es para nada, un, un reflejo de toda la persona y a mí se me hace muy güey eso porque es como de, güey, Sigmund Bauman, alguien que, perdóname, independientemente de lo que pienses tú o de lo que pensemos yo, estemos de acuerdo o no con él, él es, él fue reconocido como uno de los mejores sociólogos, escritores del siglo pasado y el señor cuando le hacía en una entrevista se tardaba hasta media hora en responder, se ponía a pensar y ¿por qué lo hacía? pues porque, ah, porque él no le veía caso a eso de, ah, sí, se me ha acabado de ocurrir muy rápido, no, pues él decía a mí lo que yo quiero es tener la mejor respuesta correcta, entonces es eso de que debes de saberlo, lo único que puedes hacer es aceptar que te puedes equivocar y lo segundo es, este, estar dispuesto a equivocarte, arriesgarte, es lo único que hay, pibardo, así es esto, si tienes hijos, eres mala gente, XD, ahí está, el mejor título que he puesto en la vida, ah, la madre, a ver,